Qué onda crack, hoy estaremos diciendo las predicciones de la fecha 17 y 18 de eliminatoria Las dos últimas fechas de esta eliminatoria que se pusieron calientes, complicada para algunas elecciones Por eso te recomiendo suscribirte y activar la campanita Si sabrás cuando subamos la reacción de los partidos, suscríbete y activa la campanita Comenzamos gente, estas son las próximas fechas que le toca Perú vs Uruguay Colombia vs Bolivia, Brasil vs Chile, Paraguay vs Ecuador, Argentina vs Venezuela Así trataba de posiciones con Brasil clasificado ya 4 fechas antes Argentina clasificadísimo, Ecuador también creo que clasificado Pero yo digo que nadie le va a quitar ese tercero o cuarto lugar a Ecuador Uruguay, Perú y Chile que pelean el repechaje y el cuarto lugar Creo que está peleado entre Chile, Colombia Vamos a revisar en estas eliminatorias, qué pasa Qué partido será entre Perú vs Perú Partido difícil para los granos peruanos, pero no es imposible Yo le voy a poner para mí en esta predicción Vamos a ponerle que gana Uruguay, 1-0 Para ver Colombia, Colombia, Colombia está séptimo Yo creo que Colombia aquí se recupera o se funde Para mí Colombia recupera y sale de la mala rancha de no meter el gole Tengo que ganar 3-0 Perú El siguiente partido es Brasil vs Chile Complicado Pero creo que este partido se lo lleva a Brasil Vamos a ver Brasil Y Brasil demuestra que en casa nadie puede Vamos a ver 2-0 Paraguay, Ecuador Ecuador ha demostrado que de visita bien se lleva una victoria o bien se lleva un empate Pero complicado para cualquier selección Enfrentar de local a la selección ecuatoriana Vamos a poner un empate aquí Creo que un empate merecido para las dos selecciones Otro jugadores Y creo que tiene la 3-0 Vamos a calcular cómo está Estaría así La tabla de posición sí quedaría la tabla de posición Primero Brasil y Argentina aquí ya están clasificados No hay para qué decir Qué pasará en esta fecha 17 Porque ya están clasificadísimos Para mí con esos 26 puntos Ecuador clasificado Clasificado Ya ha asegurado su permanencia en mundial de tercero o cuarto lugar Colombia y Perú Creo que Colombia le dolió demasiado perder con Perú Y punto que perdió en casa La siguiente jornada es la fecha 18 Están recordando que estas dos fechas son en marzo Las dos últimas fechas Aquí ya creo que en fecha 17 ya se define quién se queda Quién va al mundial Perú-Paraguay Jugando en Perú Perú viene en alza Viene ganando Paraguay demuestra un fútbol No tan bueno No tan bueno Pero bueno En estas eliminatorias puede pasar cualquier cosa Para mí creo que Perú Perú tiene equipazo Y ya va a estar Cuevita Para mí este partido se lo lleva Perú Perú-Paraguay 0 Bolivia vs Colombia 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 creo que se va a despedir bien Si no clasifica bien O si clasifica también Gana Colombia Colombia ya con la victoria que estuvo en la casa Creo que se recupera y gana este partido Bolivia vs Brasil Y yo creo que Brasil Está clasificado Por eso le pongo una victoria para Bolivia Creo que Bolivia va a respetar su casa Y ganar 1 a 0 Colombia se quedaría con 23 Y Perú con 24 Si Perú quiere clasificar Tiene que ganar Si Colombia quiere clasificar Tendrá que ganar sus dos partidos Y esperar un empate De Perú Creo que si Perú empata Se quedaría con 22 Solo así se clasificaría Pero es imposible que Perú empate Con Paraguay Siguiente partido Chile Chile vs Creo que ya se quedan Creo que hay 5 partidos Se quedan 2 a 2 Ya no juegan nada Ya Uruguay creo que ya viene Vamos a la que pierde Pierde 1 a 2 Ecuador Contra El clasificado Argentina Creo que va a haber un empate Así que darle Las tablas de posición Con el Brasil Clasificadísimo Al Mundial Ya se va Todos sabemos Seguido por Argentina Y por Ecuador Con 26 puntos Seguido por Uruguay Con 25 Y Perú con 24 Arrimechaje Y ahí se quedaría De sin Mundial Colombia Y Chile Las posibilidades Para que Colombia Tiene que Perú Perder sus dos partidos Ante Uruguay Y ante Paraguay O empatar Posibilidades Brasil De Chile Chile Para clasificar Tiene que ganarle A Brasil Y ganarle A Uruguay Pero estas Están eliminatorias Es muy difícil Gente Y Si te gustó el video Suscríbete Aquí estaremos reaccionando A Argentina Colombia Perú A estas eliminatorias De infartos Sin duda Son las mejores eliminatorias Suscríbete Estaremos Reaccionando A todos los partidos De eliminatorias Y esperando Quizás Este clasifique Que tiene que clasificar El favorito De tu selección Suerte Para todas las selecciones Y Vamos Colombia Si Colombia Recupérate Colombia Y Suerte gente Y dejenme sus predicciones Quien serán Los clasificados Y en que puesto Clasificar a Ecuador Perú Uruguay Colombia Si se mete Entonces Suscríbete Y activa la salida Si llegamos A los 10K Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil